Estamos en el infierno, caballeros Créanme Y ahí podemos quedarnos, dejar que nos hagan pedazos O pelear para volver a la luz ¿Es una pelea más grande de lo que tú crees? ¿Estás preparado para esta pelea? Algunos dicen que lo que pasó fue un milagro Y no hay más que una explicación Solo hay una forma en la cual esto podía suceder Creen que solo ganaremos dos juegos Y creen que esta temporada es el estertor Verán, yo no creo nada de esto Creo que somos los dueños de nuestro destino Creo que podemos demostrar que ellos se equivocan ¿Por qué no salen y me muestran lo que ustedes creen? ¡Hagámoslo, chicos! Sigue avanzando Las rodillas arriba Sigue avanzando Tu mejor esfuerzo ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Así! 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 ¡Avanza! ¡Eso! ¡No te rindas! ¡Avanza! Sigue adelante Que tus rodillas no toquen el piso ¡Así! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡No te rindas! ¡Tu mejor esfuerzo! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Sigue adelante Sube las rodillas ¡Avanza! ¡No te rindas hasta que lo des todo! La vida nos va quitando cosas Y eso, eso es parte de la vida Pero nos percatamos cuando empezamos a perder cosas Descubrimos que la vida es un juego de pulgadas Porque en cualquier juego El margen de error es tan pequeño Que media pulgada tarde o media pulgada antes Y no lo lograrán Medio segundo muy lento o muy rápido Y no lo atraparán Las pulgadas necesarias están siempre a nuestro alrededor ¡Yo lo creo! Están en cada oportunidad Cada minuto, cada segundo La primera meta era ser campeón del club infantil Quería ser bueno Porque ya sabía cómo se sentía no ser bueno en algo Porque crecí en eso Fui a casa y le dije a mi madre que había perdido Y ella me dijo algo que aún tiene impacto en mi vida Dijo Hijo, no todo siempre saldrá como quieres Si renuncias, nunca llegarás a tu destino ¡Dame todo lo que tengas! ¡Muy bien! ¡Avanza! ¡Mis brazos! ¡No te rindas! ¡Dame lo mejor! ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Eso es! ¡Eso es! Es pasado Sé que es pasado ¡Fuego! Me pose con tu cuerpo Que te dé más fuerza Pero no tenés por vencido ¡Avanza! ¿Me escuchas? ¡Avanza! ¡Vas muy bien! ¡Sigue avanzando! En este equipo peleamos por esa distancia ¡Claro! En este equipo hacemos de nosotros mismos Y a los que nos rodean ¡Pedazos! ¡Avanza! ¡Avanza!